y aquí pola míster del estado buenas tardes bien con ganas de empezar de juntar a la gente de empezar a conocernos empezar a compartir y de volver a un terreno de juego bien en cuanto a la forma física peso y todo esto bien y está un poquito tocado todavía la primera sesión las lógicas agujetas trabajo que ahora lo que hay que hacer es prepararlo esta temporada típica bueno la gente en principio bastante físicamente ten en cuenta que tienes los del año pasado que vienen de competir hace relativamente nada y luego la verdad es que el resto de gente que se ha incorporado ha venido con mucho hambre y con un buen tono entonces las pretemporadas siempre son costosas en el arranque pero entre la ilusión las ganas y sobre todo pues eso que este es un club que te invita a estar puesto desde el primer día pues todo todo fenomenal y aquí te decía al principio la presentación tristemente en la situación que nos encontramos aquí a puertas cerradas y demás con limitación de acceso en principio tú confiaste en el proyecto de sexto tenías equipos para seguir trabajando y contento y feliz y satisfecho es más decías lo puedo decir así en alto que no es que pensar que vamos a estar en su madre el año que viene sí lo decía y lo deseaba al final creo que es un club que merece estar en segunda división era un proyecto muy bonito en segunda vez también los en tercera pero no tanto por ante como nacho yo me hubiera alegrado de que el equipo también ellos hubieran empezado sus armaduras con el equipo en segunda vez yo creo que también se lo merecía ha hecho tres campañas fantásticas metiendo al equipo en playoff perdiendo la ascenso en el último momento en cierta medida creo que él había ganado ese derecho a competir con el sexto en segunda vez no es una pena también por él y por el club por supuesto agradecerte de una forma también al principio la paciente que este medio sobre toda la conciencia porque tenemos ofertas podías no haber aguardado este tiempo independientemente de lo que es bueno del día 8 se terminaba la historia y estamos hoy a 20 y 20 ya contestamos a 21 a 31 perdón 23 días 7 jugadores de 20 que no se han pasado si mucho cambio digo un poco de cara bueno lo que pasa es que es una temporada típica es una temporada complicada con sin descensos lo que hace que los jugadores que estaban en segundo que continúan en segunda vez con extensos lo que hace que haya más huecos para jugadores en segunda vez y lógicamente los jugadores del estado son apetecibles en segunda división de son jugadores de buen nivel competitivo de de más nivel que de tercera muchos de ellos y con experiencia en segunda vez muchos de ellos lo normal es que que tengan ofertas y que pues y remedialmente alguno de ellos lo acepte no nos hubiera gustado que le ando estuviera aquí nos hubiera gustado que yo me estaría aquí nos hubiera gustado que no estuviera aquí hay jugadores que han tomado la decisión de de optar por otros retos deportivos o bien por razones personales o bien por razones deportivas y hay que respetarlo pero bueno sabemos que es un club que que invita a estar y estamos seguros de que habrá gente que quiera unirse nuestro proyecto todavía y que seremos capaces de buscar recambios tan buenos o mejores de los que hemos tenido eso te voy a apuntar que bueno pues cuando hablamos contigo cuando hablamos con ándel cuando hablamos con nacho cuando hablamos con tu equipo de trabajo que tienes nos transmiten tranquilidad tenemos 16 jugadores en plantilla pero tranquilo que el mercado todavía no quiero utilizar la palabra choyito pero va a ver jugadores y tal y que no hay que ponerse nervioso a mí eso me da cierta tranquilidad no hablando un poco de cara a nuestra afición 16 jugadores falta por completar plantilla pero cuando hablo contigo cuando hablo con ándel tranquilo si tal que hay sí sí yo al final creo que este estado es un equipo de los dos centímetros activos lo que te decía hay muchos jugadores que todavía los quieren esperar esa oportunidad de segunda vez ven el escaparate de la pro a la vuelta de la esquina y quieren quieren estar en esa categoría para poder estar en el siguiente y sobre el final ralentiza mucho la situación en base un verano muy atípico pero todo igual va a llegar un momento en el que los jugadores van a ir escalando hacia abajo los de segunda a los de primera a la segunda la segunda en la segunda b y van a jugar de segunda b que lógicamente tendrán que buscar a cómodo en equipos de tercera división y en tercera división a día de hoy a mí se me ocurren pocos equipos mejores que el sexto para estar hay que tener paciencia hay que tener tranquilidad si nos precipitamos ahora quizá dentro de tres semanas nos arrepentimos porque tenemos en el mercado alguna buena oportunidad y no no tenemos la capacidad ni económica ni deportiva para poder ficharlo creo que en el sentido ánder está tranquilo yo estoy tranquilo confío mucho en su trabajo y estoy convencido de que de que lo que estamos buscando es buscar a jugadores que que estudian a óscar martín aleandro es lo que nos tiene que entrar todavía por ahí van un poco los tíos por el tema de la delantera sí sí porque bueno así que es cierto que hemos fichado jugadores que tienen un nivel de sobra para jugar arriba en este equipo te puedo decir a borja te puede decir a jonel orza o sea nombrarte alguno de los que hemos fichado aitor puede jugar en posiciones más adelantadas también monti puede jugar perfectamente de 9 pero bueno sí que es cierto que son jugadores que quizá su rendimiento está más orientado a jugar de segunda línea o jugar en espacios exteriores que a jugar como referencia entonces bueno pues ahí sí que es cierto que un leandro un óscar martín es difícil de sustituir pero pero también es cierto que no te tienes que precipitar y tienes que esperar la oportunidad yo creo que en ese sentido opciones va a ver seguro y vamos a estar tranquilos y aquí vienes de lezama vienes de trabajar de estar técnico de lezama sabes que conocí un poco la presentación vienes a un club histórico pero que quiere hacer de nuevo historia que es la realidad de los que piensan a estas alturas no vamos a descubrir me voy a contar yo la historia de esta porque sería muy larga y tampoco la se entera pero la historia a veces sirve para eso esto no se vive sirve para repasarla el que haya podido vivir en una etapa de ella pues maravilloso ha tenido esa opción pero la historia también sirve para no repetir errores como si la frase no es mía en este caso ni mucho menos para ti es un reto sabes lo que es el sextao lo tienes interiorizado y lo decías siempre y lo has dicho en una temporada más que es difícil porque tú sabes que el año que viene si el que esté en tercera en esta división va a ser una quinta división del fútbol español la primera la segunda la pro la segunda normal y la tercera si al final el nivel de existencia de este club está claro lo ha dicho en la presentación aquí sólo vale yo lo tengo claro desde el primer día que no aquí sólo vale ganar todas las semanas intentar quedar campeón a partir de ahí intentaremos ser capaces de poner los medios para que el equipo compita y sea capaz de defender que el año que viene estamos en segunda vez fenomenal que no estamos en segunda vez será un palo muy duro por varios motivos uno por no conseguir el objetivo 2 porque estaremos como tú bien ha dicho una categoría muy complicada muy complicado estaremos muy lejos del fútbol profesional muy muy lejos y tres porque bueno yo creo que las maneras sociales están también por lo exigente que es como un cuarto año sin ascender pudiendo generando un equipo para tratar de ascender pues es muy complicado al final niña que también es un poquito en lo que digo y los vencedores morales está muy bien para hacer crónicas periodísticas o para hacer literatura pero al final esto está montado como está montado en toda la vida y el que sube es el ganador no sube el vencedor moral no va a haber dificultades porque los equipos están aquí y cualquiera ha habido un tanto un roto o sea eso no hemos visto estamos hablando de que vamos a competir con un victoria que es profesional con una basconia que es profesional con una red social que es profesional con una vez que es profesional que sí que juega que es el tercer filial que tal sí pero pero son profesionales y que tienen acceso al mercado mucho más amplio correcto pero a mí eso sinceramente me preocupa relativamente a mí lo que me preocupa es que seamos capaces de preparar el equipo lo mejor posible y que tratemos de rematarlo con el ascenso me da igual que quedemos que entremos en el proyecto como cuartos y que ascendamos como ascendió a la vez hace dos temporadas me da exactamente lo mismo pero que el objetivo al final del año se ha cumplido y que el equipo llega al playoff en plenitud y que seamos capaces de si las circunstancias externas no lo permiten de pelear por el ascenso a partir de ahí todo lo demás es hablar de algo que no sabemos lo que va a suceder pero sí que creo que el club y el cuerpo técnico y la plantilla van a van a ponerlo todo para para poder conseguirlo y aquí como te gusta que juegue tu equipo para que el socio que nos está viendo a través de la página web y demás y que escuche esta entrevista de presentación sepa un poco los parámetros de tu juego presión arriba el sistema y un poco hasta donde puedas llegar no voy a jugar al técnico que sea intenso que sea veloz yo creo que esas son nuestras nuestras características y creo que es lo que además la oficina de ese estado quiere no ver un equipo que realmente mande en el terreno de juego y sobre todo que sea protagonista con el balón a partir de ahí pues bueno habrá partidos que nos tendremos que adaptar habrá partidos que tendremos que saber jugar por fuera habrá que jugar por dentro pero sobre todo que nuestra identidad sea esa no que cuando alguien juegue contra ese estado pues que intuya que lo va a tener complicado para tener el balón y que va a tener complicado cuando lo tenga para jugar y aquí termino este de la entrevista de presentación te gustaría estar aquí más de un año no ser posible dos o tres años bueno me gustaría el futuro es complicado no al final a mí me gustaría estar aquí y hasta que el estado llegue a primera división pero pero al final también soy consciente de que los ciclos de largo plazo o de larga duración en el fútbol son muy complicados yo muy ilusionado y muy agradecido por la oportunidad de estar aquí eso para mí es lo principal de poder disfrutar esta temporada de estar en el estado y ojalá que el año que viene hablemos de que hemos ascendido y de que Iñaki Pola está aquí como entrenado en segunda B mirar más lejos ahora mismo me parece una utopía vamos a ir pasito a pasito vamos a conseguir primero el objetivo y si conseguimos el objetivo Iñaki Pola por supuesto que quiera estar aquí el año que viene en segunda B e intentar pelear por meternos en pro bueno tarjeta de visita tienes conocimientos tienes y como decía un jefe mío que no te voy a decir que tenga suerte el jefe mío José María García con el que trabajé de 18 años decía que la suerte es para dársela a los malos chorizos y a los chorizos en toda la vida hay que tener suerte pero bueno conocimientos tienes tarjeta de visita tienes vienes de un equipo donde haces una buena labor vas a estar arropado aquí se vive el fútbol 100% y todo tipo de fortuna muy bien muchas gracias a vosotros